El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Bienvenidos a Paso a Paso, un cordial saludo para todos los que están felices de encontrarse nuevamente con nosotros en la pantalla. Y para los que están aburridos o estarán aburridos viendo la repetición o viéndolo a través de YouTube, porque se sintieron frustrados cuando querían ver este capítulo en el horario que era, la hora que era y no pudieron. Para ellos también un cordial saludo y disfruten este programa porque les va a ayudar a controlar esa frustración, la de ustedes y la de sus hijos también. Mónica, ¿qué más? Buenas tardes para todos. Bien, a propósito de YouTube, me escribieron hoy a decirme, no lo puedo ver en directo, pero al otro día siempre me lo veo en YouTube. Y ahí están todos para que los consulten al otro día en la tarde, ya encuentran, por ejemplo, este programa en YouTube, mañana en la tarde. Se pueden ir desatrasando, buscar por temas que, ay, no me aguanto esos dos años de mi hijo. Los terribles dos, paso a paso, lleve lo suyo. De una. Ahí encuentra todo. Desatrasada. Ahí están todos los temas, así es, Moni. Pues sí, ese es nuestro tema de hoy. Su hijo es de esos niños a los que no se les puede quitar nada porque de inmediato empiezan a llorar, hacen pataleta, es impulsivo, es impaciente, tiene complejo de jefe mandón, quiere todo ya. Sí. Mucho cuidado porque puede tener la baja tolerancia a la frustración, pero además es algo muy normal y nos sucede a todos los niños y a nosotros también. Es un proceso que hay que entrenar y de eso justamente vamos a hablar hoy porque suena a veces curioso el nombre, la importancia de la frustración. Y uno dice, qué importante va a ser pues que los niños se frustren. Pero sí, tiene su lógica, tiene su razón y vamos a entender seguramente muchos de los comportamientos de los hijos con los que permanentemente vivimos agarrados, encontrados, desesperados y pegados de los pelos, pues no es tan grave ni tan descabellado. Yo respondí sí a todas las anteriores de Leo, seguramente ustedes también y quizá la mayoría de las mamás, papás, docentes, cuidadores hayan respondido. Sí, es lo más normal, es frecuente, hace parte del proceso de su desarrollo, pero cómo llevarlo, cómo enfrentarlo y cómo ayudarles a tolerar, manejar, soportar esa frustración, cómo usarla además en beneficio propio, en vez de verlo como algo negativo. Hay que sacarle lo positivo, cómo educar niños resilientes que aprendan a partir de los errores, de las frustraciones, de las dificultades, pues ese será nuestro tema y nuestras dudas a resolver hoy. Así que muy, pero muy bienvenidos. Así es, si usted se ha sentido frustrado, frustrado porque ha llamado a paso a paso y no le contestan, porque hay mucha gente en la línea, pues hoy tiene una nueva oportunidad de hacerlo para que no se frustre, para que le dé el ejemplo a su hijo de cómo manejar la situación, 268-6033. Cuéntenos sus inquietudes, las experiencias con sus hijos o con los niños que tenga alrededor sobre el tema de la frustración, que es tan difícil de manejar, cómo decir, frustración y aprendemos todo aquí. Sí, uno de esos escenarios frecuentes en los que los padres nos enfrentamos a la frustración de los hijos, bueno, y quizá nosotros mismos cuando no podemos acceder a cosas, por lo general materiales, que queremos, pero cuando ellos piden y piden y nosotros como padres hacemos lo que sea por satisfacer los deseos, pues no es que estemos contribuyendo de la mejor manera al manejo de la frustración y lo vamos a hablar hoy en este programa. Pero hay un experto que sacó, digamos, aparte de una entrevista que le hicieron sobre los niños hiperregalados y lo que causamos al satisfacer todas sus necesidades, al darles todo lo que nos piden. Yo sé que lo hacemos con un corazón enorme y con el mejor deseo de hacerlos felices, pero párenle bolas. El cuentico de darle lo que no hemos tenido nunca nosotros. Ahí está, valiosa recomendación, anotamos los cuatro tipos de regalos que se le pueden dar a los niños. Ahí está, Moni. ¿Tomó nota? Tomé nota. Recuerde. Sé que es tan juicioso. No, para compartir, para desear que algo que necesiten, se me fue el otro. Se me fue el otro. ¿Quién me ayuda con el otro? Ahorita la anota y les los digo. Ahorita la volvemos a ver. Pues bueno, ese es nuestro tema. Yo decía que este frecuentemente, este que nos acaba de describir el psiquiatra, es, digamos, uno de los escenarios más frecuentes en el que los padres nos enfrentamos a esto del manejo, tolerancia, la frustración y la importancia de la frustración, como es nuestro tema de hoy en los niños. Así que vamos de una vez con la vida real. Hoy nos acompaña Paula Henao. Paula, bienvenida paso a paso. Gracias. Hola, Paula. Toma asiento, por favor. Mamá de Olivia. ¿Cómo estás? Y de Pedro. Olivia con siete años. Sí. Pedro de cuatro. Cuatro. Muy bien. Esta es una de esas vidas reales en las que cualquier mamá se podría sentar ahí. Yo creo, pues, que tire la primera piedra o levante la mano la que no se haya sentido en algún momento. Desesperada con el tema de la frustración de los hijos, incluso porque la de ellos le genera a uno el doble de frustración como mamá y como papá. Pero esta historia tiene algo particular y es como un tema de readaptación en el que ha sido, pues, difícil con un buen manejo, pero que sí ha tenido como cierta dificultad. ¿Y qué es lo que ha pasado y cuál es la historia? A ver, yo viví 15 años por fuera de Colombia, viví en Inglaterra. Allá me casé, allá hice carrera, tuve mi hija allá y hace tres años regresamos a Colombia. Entonces, el primer idioma de mis hijos es inglés. Parte de las frustraciones que le causan a ellos al llegar a Colombia es uno el idioma. ¿Cuántos años tienen ellos actualmente? Olivia tiene siete y Pedro tiene cuatro. ¿Y vivieron allá hasta qué edades? Olivia llegó acá de cuatro años y yo trabajaba en una petrolera y tenía una licencia de maternidad de un año, entonces Pedro nació en Medellín, pero después se devuelve a Inglaterra, empieza a hablar allá y después regresa a Medellín. O sea, que los dos casos son de frustración de idioma, pero un poco distintos. Olivia hablaba inglés perfecto cuando llegó acá, entendía español, pero no podía hablarlo. Nada que ver con el tema, pura curiosidad. ¿Qué hace uno para trabajar en una petrolera? A ver si nos dan un año de licencia de maternidad. Yo creo que más... ¿Sudar petróleo, sudar petróleo? Si en vez de noche nos sale petróleo. Hay que sudar petróleo trabajando mucho. Yo creo que más que sea una petrolera es como la legislación en Europa. Tienen muy en cuenta el tema de la maternidad y el tiempo que debe estar una mamá con su hijo antes de empezarlo a llevar a guardería y dejarlo. O sea, cero frustración. Cero frustración por ese lado, sí. Ok, entonces siempre alcanzaron pues como a tener, digamos, una adaptación cultural muy grande, sobre todo Olivia, allá en Inglaterra y regresa. Y regresamos acá. Entonces Olivia es una niña de un temperamento mucho más tranquila, ella es muy noble, ella es muy sentimental. Entonces ella maneja el tema del cambio de el idioma un poquito mejor que el hermano menor y logra de cierta manera adaptarse. No sé si eso tiene que ver con el género también, pero mucho mejor. ¿Cuánto llevan acá? Llevamos tres años. Ok. Tres años, vamos a cumplir cuatro años. Oli, por ejemplo, ya a sus siete años empieza a tener frustraciones además de eso distintas. En el colegio, con las amigas, con esos sentimientos que le causa él no poder ir, algo tan sencillo como no puedo ir a la piñata. Porque mami, vamos a tal lugar, no, pero es que ya, no, pero yo quiero. O sea, es ese no sé manejar ese sentimiento por dentro que me da entre quiero hacer las dos cosas, el compromiso que ya tenemos, la piñata de mi amiga, ¿qué le voy a decir? No puedo ir al colegio. ¿Qué le genera? ¿Rabia, tristeza? Le da angustia, le da, es una mezcla creo yo de angustia, con desespero, como con ganas de poder tomar su decisión. Pero como ya la, como núcleo familiar decidimos que íbamos para otro lado, o sea, entonces ya no puedo ir al colegio porque como le digo hasta a mi amiga que no voy a ir a la piñata. Eso pues es... Trascendentalismo. Claro, totalmente. Y es de llanto, de tirada al piso, de un tema de autocontrol de ella misma. Interesante que eso, ahí como dices tú, le causa a uno una frustración interna como papá no poder hacer lo que, no hacer lo que decía el doctor. O sea, quiero darle todo, quiero llevarle al paseo, quiero llevarle a la piñata, quiero, pero pues... Resolverle las situaciones completas. Y entonces, ¿qué manejo le damos en este momento? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde hemos ido? Sí, yo soy de buenas, yo tengo una gran amiga que es psicóloga infantil que siempre está en el WhatsApp. Entonces, cuando me voy quedando sin herramientas... Ay, cuando de buenas que yo. Es más, creo que compartimos la misma, pero sí, siempre busco ayuda cuando ya no soy capaz, pero trato de calmarla. Tengo una hermana que es yogui, entonces... ¿Y en esa ayuda que has encontrado cuál es el deber ser o qué te ha funcionado con ella? Porque no todos debemos además actuar igual, porque no todos los niños son iguales, no todos responden a los mismos estímulos, ni a las mismas órdenes, ni de la misma manera. Pues hay que aprender a conocerlos. Es más, uno puede que sea el mismo, pero hay dos hijos que son muy distintos y con los dos hay que actuar diferente. Con Olivia todo es muy racional, con Olivia es... Ayer, por ejemplo, que tuvimos ese mismo ejemplo, la tía le ha enseñado a hacer chanting de yoga, entonces se calmó y se habló y ella como que solita se fue componiendo. Y ya hoy, cuando llegue al colegio, volveremos a hablar del tema. Hoy estaba cero a chanting. Sí, cero a chanting. Hoy estaba listo para seguir adelante. Y ella es muy racional, entonces ella entiende la razón por la cual no va a ir a la piñeta es porque vamos a ir a conocer su primita que acaba de nacer en Bogotá, entonces como que ahí lo organiza. Mi hijo menor, el de cuatro años, cuando estaba empezando a hablar inglés, no lo volvimos a traer para acá. Hoy en día todavía tiene, hay veces, problemas de comunicarse. O sea, hay veces te habla muy rápido, se sienta, sí, se salta a mitad de las palabras. Entonces en el colegio, que ya empezó colegio, también nos dicen que él como que necesita un poquito más de ayuda y la frustración de él sí es de que no me entienden. Y realmente eso es frustrante para uno y para ellos porque te dicen, mamá, el de nato, y uno, ¿qué? El de nato. Y se agacha uno, mi amor, repíteme, el de nato, el zapato. O cosas así, uno es como que, ay, ¿cómo hago? Pues para... Y le causa frustración, pero completa con toda la razón. Y luego uno empieza a entenderles, pero el de... Claro, entonces lo que le dicen a uno, el daño es no le... Tienes que, o sea, volver a acercarte y decir la palabra despacio para que él repita los sonidos porque si no empieza uno a entender lo que dice, darle lo que quiere. Y no, nunca reacciona. ¿Cómo reacciona él ante la frustración, ante que no le entiendan el ñañatro? Tirada al piso, sí, tirada de plato, como de desespero. Pero él es un niño que sí es mucho más físico en su forma de demostrar. Además, porque la otra habla bien, entonces la otra se puede sentar a decirte, es que yo quería ir y mi amiga no me dejó y no jugaron conmigo, mientras el otro no. ¿Y ya logra autorregularse Olivia, de alguna manera? Sí, Olivia tiene esa habilidad, Pedro ojalá la adquiera pronto. Porque, ¿cuál es la manera entonces de actuar con Pedro cuando se tira al piso? Que estoy segura, muchas les pasa, cuando no se hacen entender, sobre todo esa época es muy difícil cuando no hay un desarrollo del lenguaje. En este caso, pues hay una razón y una causa evidentemente bastante clara, pero cuando empieza ese desarrollo, unos hablan más rápido que otros y cada uno va a su ritmo. A veces, dentro del desarrollo normal, tardan más de lo que uno como papá puede tener por expectativa, que mi hijo hable, me diga, le pueda entender, pero a veces no es así. Y ocurren esas tiradas al suelo. ¿A Pedro, por ejemplo, qué le funciona? Ya como papás hemos aprendido a identificar un poquito cuando vamos ya cogiendo hacia esa ruta. Ah, entonces no lo dejamos llegar. Y hemos aprendido como papás a acogerlo y a sentarnos y a hacer como la función de darle lenguaje a él. Para que él repita y trate de hacer oraciones sin que se nos frustre. Cuando ya se va para el otro lado, que pasa bastante, simplemente removernos de la situación. Hay que, pues, los niños tienen que aprender a autocontrolarse, que no es fácil, a uno como adulto le cuesta, imagínate a un niño, pero lo logran. Y es un ejercicio que además a mí me parece muy válido porque ese autocontrol de, bueno, están ahí, pero hasta que yo no me calme, no van a tener este diálogo conmigo de cómo funcionar o cómo arreglar la situación. Es como muy válido para él también y lo hace sentir a él que lo logra. O sea, que llega como a la meta, al final es, mamá, me calmé. Bueno, hablemos, qué vamos a hacer, qué pasó, pues, y empezamos a arreglar la situación. Yo creo que en este tema tiene que ver mucho el ejemplo también. Y para uno es muy fácil hablar, pero ya en la práctica no es tan fácil controlarse y manejar sus propias frustraciones. Entonces, ¿se parece mucho la reacción de Olivia y de Pedro cuando están frustrados por alguna cosa a las de sus padres? Uf, claro, yo me la paso al piso, no me tiro al piso. Yo cuando no me dan lo que quiero, me tiro al piso, no. No, mi esposo es súper calmado, pero yo soy mucho más polvorita. De tirarme al piso. No, pero es que hay momentos en los que los padres reaccionan de una manera y después uno ve cómo reaccionan los hijos y ahí es donde uno tal vez cae en cuenta y dice, la próxima vez que me pase esto, yo no voy a hacer lo mismo porque ahí está, me están copiando igual. Sí, yo creo que la tirada al piso, no. La verdad, no he visto el primer padre de familia, amigo mío, que se tire al piso, afortunadamente. Pero sí es muy difícil a veces controlarse, a veces a uno se le sube el tono de la voz o se vuelve uno. Yo soy bastante sargento en mi casa, entonces yo sé que cuando empiezo... Tienen que marchar. Es más, lo veo más reflejado cuando ellos juegan juntos, que juegan a la casita, no sé qué. Entonces Olivia es la mamá y Pedro es el hijo. Y Olivia le habla a Pedro exactamente igual a como yo les hablo a ellos. Digamos que estos casos de frustración que nos has relatado tienen unas causas, digamos, muy únicas, pues muy de cada uno de tus hijos. Pero a lo que siempre nos enfrentamos, esas situaciones que ahora decíamos, por ejemplo, casos cuando no les damos materialmente lo que piden, de lo que se antojan, esas situaciones cuando quieren un juguete que tiene el otro o quieren todos los juguetes y no está disponible el que ellos quieren. O quieren todos los juguetes para ellos, así no sean de ellos, pero ellos no están dispuestos a compartir. Situaciones de todos. De todos los días. Nos pasa a todos. ¿Pasa también? Claro. ¿Y ahí qué hacemos? Pues yo lo que hago realmente es desde el principio, mi esposo y yo hemos sido muy equipo en lo que se les da, no se les da y lo que está permitido. Yo creo que trabajar en equipo primero tiene que hablar uno en el mismo idioma que su pareja. Por otro lado, el ejercicio mil veces, vamos a comprar el regalo de la piñata de fulanito y llegamos y yo quiero esto, yo quiero para mí esto, yo quiero... Vinimos a comprar el regalo, es obviamente, hay esa frustración, pero sin uno crear el ambiente para que se descontrolen, el aprender que cuando es para otra persona y lo debe hacer uno con cariño, con amor, pues porque es el regalo de fulanito, mi mejor amigo de la guardería o cualquier razón o simplemente el amiguito que me invitó. Hay un límite claro. Ahora, lo que uno nunca piensa y que es lo curioso del nombre de este programa, la importancia de la frustración es cuando uno los ve en ese llanto desgarrador que uno sabe que se tiene que contener y no es no, pero nunca dice, qué bueno que esté frustrado, ¿cierto? O uno no piensa, es muy importante este momento para el desarrollo de mi hijo. Sí, eso es verdad. No, uno no le ve como el lado positivo. Pues uno sabe que tiene que educar, pero uno no está pensando en todo lo mismo mal. Lo nota después cuando ya, cuando han aprendido la lección y uno dice, le iban a dar algo, asumió bien que no se le dio y uno dice, eh, se dio cuenta, ya va madurando un poquito. Sí, o cuando llegan los amigos a la casa y dicen, sí, compartamos, aquí están, compartan lo mío. Cuando ven a otro niño, tengo, no caso de mis hijos, pero sí amigos de mis hijos que han visto frustración en mi hija y ella, o él, y mira, yo tengo más termos, el tuyo se rompió, mira, yo te regalo el mío. Son ejemplos y eso, yo creo que eso es totalmente ejemplo de lo que los papás les van mostrando y les vamos, los vamos guiando, definitivamente. Es que, me estoy acordando que ayer Florencia tenía dos frunas y no quería compartir una con Jacobo. Y luego Jacobo tenía un carrito y yo le dije, bueno, si tú no compartiste las frunas, ¿por qué estás esperando que Jacobo las comparta? Y dije una cosa de la que me arrepentí enormemente, pero le dije, ¿sabes qué, Jacobo? Yo te voy a compartir unas frunas y no le vas a dar ni una frunas. Y luego dije, boba, le debía haber dicho, y tú le vas a dar para que ella vea que no sigo en palabras. Y Florencia tiene el chat también a la psicóloga para llamarla en el momento. No, 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 pero yo, mamá no quiere compartir. Yo dije, ¿qué me hubiera dicho Juliana Mesa? Ay, no, Moni, ¿cómo le dijiste eso? No, pero muy bueno de eso porque es que nos pasa todo. Me arrepentí, le dije, Jacobo, no, perdón, te voy a comprar las frunas y tú sí le vas a dar. No, yo no le voy a dar. Yo sí, tú sí, para que le muestres que es que uno sí tiene que compartir. Pero uno mismo a veces, o sea, en el momento se encarga justamente de incentivar todo lo contrario. Pero bueno, nos pasa a todos, gajes de la oficina. Y eso literalmente se aprende paso a paso. Es decir, acá nos acaban de relatar dos maneras de actuar diferente frente a la frustración de cada uno de los hijos. Pero para llegar acá ha sido un trabajo de ensayo-error. Quizá al principio las cosas no funcionaban con Olivia hasta que entendimos cuál es la manera. Es una persona bastante racional. Ella necesita un por qué, un antes, un durante y un después. Con Pedro no nos funciona así. Pero hemos cometido mil errores antes de descifrarlo. Y siguen pasando, ¿no? Sí, y seguramente esas frustraciones van a cambiar con las edades de ellos. Cuando uno cree, listo, ya lo tengo. Dominado. Tum, cambia y arranca uno. La amiga. ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Es que el niño ya habla, pero ahora está. Ya dice, zapato, pero ya quiere la niña. Y las frustraciones, estoy segura que entre más grandes, más grandes van a ser. Y creo que para los papás más difíciles, pero me parece también muy importante estar rodeado de gente que lo pueda ayudar a uno. Esto solo es muy duro. Pues si su hijo o hija se sienten frustrados y usted de paso se frustra muchísimo con esas frustraciones de los hijos, va bien. Va por buen camino. Lo normal. Sí, sí, sí. La cosa va bien. No está solo, tranquilo. No está tan descarrilada la cosa. Nos hemos querido un corte, Moni, dándole las gracias a Paula por acompañarnos. Mientras vamos al corte con la frase, yo me voy a meter en el chat. Yo voy a buscar a la psicóloga para traerla aquí, porque tenemos que conocer cuál es la psicóloga de todos en el chat. Ya volvemos a paso a paso. Gracias, Paula. Vamos con la frase en paso a paso. ¿Cuál será, consejo? La frase nos dice hoy, aprender a tolerar la frustración facilita que nos enfrentemos con éxito a la vida. Por ello, cuanto más, cuanto antes aprendamos, mejor. Cuanto antes aprendamos, mejor. El valor de la frustración. Ya volvemos a paso a paso. Chate. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo. Paso a paso. Paso a Paso. ¿Para dónde va la gorra con Jerónimo? No sabemos, pero lo importante es que no lo deja chocar contra las paredes. Ahí está Jerónimo, nuestro mamarazzi, de paso a paso. Es que tiene parachoques. Es de parachoques, el sensor antichoques. Recuerden, pasoapaso.arroba.telemedellín.tv para enviar sus videos y fotografías. Ya tengo aquí la psicóloga del chat de WhatsApp del grupo de Mónica y Paula. Y ya está con nosotros, el experto en Paso a Paso. Juliana Mesa. Juliana, bienvenida de nuevo a Paso a Paso. Gracias, Leo. Contantes, como siempre, tenerte aquí. La psicóloga del chat. Psicóloga infantil. La pueden agregar todas al chat. Pues es más o menos, porque a mí siempre me preguntan, ay, Moni, recomendamos a una psicóloga. Tien, yo mando el pantallazo que Juliana la foto en el WhatsApp. Tiene todos los datos de su consultorio. Yo, tien, entro, mando pantallazo y es mi recomendado. Y es fácil identificar la fichita del trompecador. Sí, con las manitos de los niños. Sí, señor. Juliana, pues bien, hoy hablamos de la importancia de la frustración. Y yo decía al comienzo, pues suena como extraño que una cosa como la frustración sea importante. Pues suena un poco paradójico, pero iremos atando los cabos. Y creo que para llegar allá es importante definir qué es frustración. Bueno, frustración es un tema bastante abstracto, sobre todo en los niños. Porque es que es un tema que, como lo hemos hablado en otras ocasiones, las emociones, los sentimientos, no se nace con ellos. Se crean, se aprenden a través de las experiencias. Entonces, la frustración es un sentimiento cuando tú deseas o esperas algo, algo de alguien. Cuando un niño se crea esta historia y viene la buseta y dice, mami, hablé con Pedro y entonces vamos a ir a la casa de él. Y entonces vamos a hacer burbujas de jabón. Y entonces, mi amor, no, hoy tenemos odontología. No, tú eres la peor, eso no se puede. Yo ya había dicho, voy a quedar mal con el amigo. Entonces, ellos no solo se crean lo que quieren o asumen que el que tocó la puerta es el papá y abren y es la leche. Y entonces se tiran al suelo porque yo ya pensé que era el papá y ya íbamos a jugar fútbol. Entonces, la frustración es un sentimiento de no poder tener o adquirir lo que yo quería, lo que yo pensaba. Y genera como, es como una emoción que genera más o menos cuatro sentimientos que ahorita los estabas hablando. Ansiedad, rabia, tristeza, hasta celos, angustia. Porque es como una, uno no siempre siente rabia cuando está frustrado. Pero es igual en los adultos que en los niños. ¿No hay alguna diferencia en esa frustración? No, digamos que si tocamos el tema puntual, es igual. Lo que se siente es igual, pero lo que se expresa es distinto. Como se responde es diferente. Exactamente, porque yo ya como adulto, a través de las experiencias que he vivido y de las herramientas que a través de la vida he logrado construir o me han ayudado a construir, pues tengo un autocontrol emocional. Yo tengo que controlar hoy la frustración porque no han llamado hoy los televidentes. No me puedo ir frustrado este programa. Y la línea está abierta. Exacto. 2, 6, 8, 60, 33, para que llamen. No me dejen con esta frustración, por favor. Está, exactamente. Eso es frustración. Eso le va a generar una ansiedad a uno. Y estás esperando algo que no ha pasado y que a lo mejor no pase. Entonces, sí, te deja con, te mantienen con ansiedad, pero después te deja con tristeza porque, ¿será que no les gustó el programa? ¿Será que no les interesó? ¿Será que la línea está descolgada? No les meto al chat de la psicóloga, ¿verdad? No, los metemos. ¿Será que no hay hijos frustrados? Mi padre es mucho más frustrado que los hijos con la frustración de los hijos y este trabalenguas. Pero si todos en mayor o menor media nos frustramos y respondemos diferente los adultos que los niños, ¿qué es lo que hace que la respuesta de los niños sea así para que comprendamos un poco? Pues que nos tiremos al piso. Bueno, se tiren al piso, se den contra las paredes, lloren, griten, insulten porque tienen cero filtro. Ni con quien sea y todas las demás reacciones habituales que desencadena una frustración en un niño. Ok, entonces, ¿eso qué desencadena? La famosísima pataleta. Y la pataleta aparece desde los terribles dos que hablabas ahora hasta adultos. O sea, todos los adultos en cierto grado hacemos pataleta, lo que pasa es que no nos tiramos al piso. Entonces, definamos qué es una pataleta, es una emoción que no se sabe expresar. Entonces, una frustración, es una emoción. Cuando yo estoy frustrado, tengo una emoción, un sentimiento, una cantidad de sentimientos. Que no sé expresar. En ese momento, fisiológicamente, hay una liberación de neurotransmisores. O sea, estos niños, out. Ni ven, ni oyen, ni entienden. Y empiezan a generar una cantidad de movimientos, de expresiones que ellos no son conscientes de lo que están haciendo. Y uno lo ve en los adultos también. A veces un adulto se descompone de una manera y después dice, yo qué hice, o perdón por hablarte tan duro. Yo sí dije eso. Cuando caen ya como en cuenta y cuando ya hay ese autocontrol. Entonces, aquí la diferencia es, un adulto se autocontrola y logra como volver en sí rapidito. Un niño no solo se descompone en ese momento, sino que sigue la cantaletica, el regañito, la cosita. Párate pues, yo te dije que no, ya nos vamos a ir. Entonces, eso es como echarle más leña al fuego. Entonces, eso es lo que hace que, boom, explotan. ¿Por qué? Porque ya no solamente no me llevaste a autocontrolar, sino que me hundiste como más en ese hueco de que me siento solo, desamparado, no entiendo lo que está pasando. Mejor dicho, es como una claustrofobia en sí de no saber si lo que estoy sintiendo es normal, que no sé cómo expresarlo, que no lo he visto en mis adultos, pues en los cuidadores que me rodean. Porque lo que hablan ustedes ahora, uno nunca se tira al piso. Pero digamos una frase muy común que uno oye por estos días en temas como los que aquí nos llegan diariamente, es que los niños de ahora creen que se lo merecen todo. ¿Cierto? Y pues uno en parte se encarga de ello, porque pues recién nacen, es nuestro deber pues estar al cuidado, darles todo. Hacen ¡ah! y hay que ir a ver qué les pasó. Pero entonces en qué momento empieza esa transición, cómo hacer realmente entenderles que no lo merecen todo, que pues a medida que van creciendo uno puede ir dejando atenciones que ellos ya pueden suministrarse ellos mismos. Y si ese cuento de los niños de hoy en día creen que se lo merecen todo, que hay de cierto y de real. Bueno y es muy cierto este tema porque es que esta generación que estamos criando nosotros es la generación del merecimiento. Y hay un síndrome que es el síndrome de la hiperpaternidad, que no solamente es les voy a dar lo que yo no tuve, que eso aplica en unos casos, en otros no, sino yo voy a hacer todo por ellos porque pobrecitos, porque la vida es muy dura, porque la vida es muy difícil, porque ya lo hará solo. Pero por facilitarles, y esa frase ya la he dicho acá, por facilitarles la vida terminamos complicándoselas y eso nos aplica también a la frustración. Si les hacemos todo, si les vivimos la vida para solucionarles los problemas, luego cuando verdaderamente hay algo que no se cumpla, no tienen las herramientas necesarias a través de estas experiencias pasadas para actuar por sí solos. Entonces yo creo que parte de todo esto es no dejarlos ser ellos y cometer errores, porque de los errores se aprende y de esta frustración se sacan las herramientas para una próxima situación similar. Entonces yo creo que esa falta de empoderamiento que les estamos dando por quererles hacer todo, porque como ya hay familias de uno, dos, tres hijos, ya ver una familia de más de cuatro o cinco hijos es muy escasa, ya hay una atención muy personalizada. Así hoy en día las mamás trabajemos y los papás. Pero entonces a lo que sometemos a los hijos es un poco un proceso de desaprender lo aprendido, cuando les damos todo porque lo necesitan, porque ellos por sí solos, pues creo que somos el único mamífero que no nos defendemos a los dos días, al otro día, el mismo día que nacemos, sino que necesitamos un acompañamiento largo como para poder sobrevivir. Hay que empezar a desaprender tanto los unos como los otros. Lo que pasa es que yo no lo vería, Moni, como desaprender, porque pues digamos que estos hitos del desarrollo se van dando poco a poco y hay unos que definitivamente sí se necesita un cuidador, cierto, el tetero, el chupo, cambiar los pañales. Pero hay cosas que cuando los niños ya empiezan a demostrar que pueden solucionar los problemas por sí solos, que pueden aprender a tomar decisiones buenas o malas, vete con esos zapatos, no me voy a ir de chanclas, déjelo ir de chanclas y que se vaya para la finca de chanclas en Pantana y lo piquen los mosquitos, a la siguiente vez ya no se fue. ¿Se va a frustrar? Sí, un poquito porque no hice caso, pero lo vivió. Pero si usted le pelea o le pone los zapatos a las malas, le vivió la vida o le llevó los otros zapatos y yo lo hago, o sea, yo como en modo mamá le llevo los otros zapatos y se los cambio. Pero uno no debería estar como en ese día a día, entonces no es desaprender, es empezar a empoderar y a delegar ciertas responsabilidades en el niño donde ellos empiezan a desarrollar esa capacidad de tolerar la frustración. Porque también con esta frasecita, pobrecito, él tiene poca tolerancia a la frustración, dejémoslo. No, un niño la puede tener, pero usémosla para el bien del niño, porque eso es diferente a la baja tolerancia al fracaso, eso es distinto. Ahorita hablamos de eso, de la tolerancia y de cómo enseñarles a manejar esa tolerancia. Vamos a la línea 268-6033, Margarita está ahí, mamá de Juan Lucas. Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de escucharte, Margarita, ¿cuál es tu inquietud? ¿Qué nos quieres compartir hoy? Mi inquietud, a ver, yo vivo precisamente con Juan Lucas ese problema, el de la tolerancia. Me parece a mí que Juan Lucas tiene un nivel de tolerancia a lo que no puede hacer, muy bajito, él quiere hacer todo. Yo opino, o sea, yo lo veo como que él tuviera, él cree que él tiene 18 años, entonces él se quiere brincar por todas partes y hay cosas que definitivamente no las puede hacer. Por ejemplo, en este momento se está montando en un mueble altísimo y él jura que él se va a tirar de allá y si yo lo trato de detener por alguna razón, se me arma una pataleta impresionante. Y así es con absolutamente todo, si a él pretende que yo le diga que sí a todo lo que él quiere hacer y desafortunadamente pues no se puede. ¿Qué edad tiene? Y a veces me quedo sin opciones para darle. ¿Qué edad tiene Juan Lucas, Margarita? Tiene dos años. Dos años, muy bien. Pues muchas gracias por comunicarte con nosotros, va, aténgalo antes de que se tire el mueble, atájelo. Y a Margarita, antes de que Juli le responda, es a una de las que le sirve, los Terribles Dos, YouTube, Paso a Paso, Telemedellín, ahí lo voy a encontrar. Sí, realmente, es que aquí en Juan Lucas tenemos una cantidad de variables, Margarita, que no es solamente la frustración, son los Terribles Dos, es ese paso de ser infante, hacer ya preescolar, a querer tomar decisiones, a esa adolescencia inconsciente. Son los mismos comportamientos retadores, difíciles, de yo hago todo lo contrario a lo que tú me digas, que el no anticipando una frase, no te subas, no lo hagas, no cojas, implica hazlo, súbete, cógelo. Entonces, para mí aquí una palabra grande en mayúsculas y resaltadas, anticipar, ¿cierto? Porque anticipar algo nos disminuye un montón esas ganas de ellos de retar o de lograrlo. Ahora, se vuelven más motores también, entonces ya soy capaz de hacer algo que antes no era capaz. Como mamá no le vamos a permitir porque ahí entran los límites, eso no es negociable, entonces dejémoslo para que desarrolle una habilidad motora, no, esto no es el caso. ¿Y cómo hacemos un poco la diferencia entre estos Terribles Dos, Pataletas, bueno, a Margarita le va a tocar desatrasarse en YouTube, Terribles Dos, Pataletas, Adolescencia Infantil? ¿Y tiradas desde los muebles? No, eso no lo hemos hecho, eso no lo hemos hecho, pero los otros tres, que todo tienen que ver con lo que le está ocurriendo, sí. ¿Cómo hacemos para diferenciar esa etapa, digamos, neurológicamente normal, cognitivamente normal, una etapa por la que todos atraviesan de ya una baja tolerancia a la frustración? Sí, me gusta lo que estás, como lo estás como interpretando, porque es que realmente la baja tolerancia a la frustración es cuando no logró algo que yo estaba buscando, que yo pensé que era como, digamos, premeditado, o sea, yo tenía una idea y no se logró. Y yo creo que todavía a los dos años, todavía no pensamos tan abstracto como para decir, tiene baja tolerancia a la frustración, porque el niño no ha hecho un camino, no ha tenido como esas experiencias suficientes para tener claro qué quiero y qué no quiero. Ahora, si es frustrante, pues aquí me contraigo un poquito, que a mí me bajen cuando ya estaba montado allá, ¿cierto? Entonces, anticipemos, bloqueemos la subida, tratemos de redireccionar, porque cuando se frustra es porque no lo logró, pero no es que tenga baja tolerancia a la frustración. Yo creo que esta es más o menos toda la diferencia. Una cosa es, se frustró porque no lo dejé hacer algo, y otra cosa es, no hay espacio como para negociar aquí, y entonces ahí mismo hace una pataleta. ¿Qué pasa con esas pataletas? Que definitivamente aquí no hay mucho por conversar con ellos a los dos años, pero sí hay maneras de actuar. O sea, cuando te haga una pataleta, no vas a seguir regañando, explicando, diciendo que se va a matar, que se va a caer, que está muy alto, sino calma, quieta al lado de él, mientras hay esta tormenta, cuando el niño se calma y venga y te busque, ahí le das el mensaje de aprendizaje. Y ahí le vamos enseñando a controlar estas emociones, a reconocerla, a enseñarla, a explicarla, y ahí la tolerancia a la frustración, que aparece un poquito después, la baja tolerancia nos empieza, o sea, vamos como abonando el terreno para después. Bueno, a todas estas, Leo, perdón, porque me parece importante definir algo, que es baja tolerancia a la frustración, o sea, hay diferentes niveles, todos debemos ser tolerantes a la frustración en cierta medida, unos más que otros, o uno cuando identifica que realmente es baja, pues porque frustración es frustración. Como el nivel del dolor. Sí, yo creo, pues en mi concepto, esto sí es muy personal, que baja a alta, media, como ese umbral del dolor en la frustración, yo creo que no es como de niveles, es, no es capaz de controlar estas emociones y estas respuestas emocionales a no poder lograr lo que quiere. Entonces, simplemente, para mí es lo mismo decir baja tolerancia a la frustración, que se frustra con facilidad, ¿cierto? Que no es capaz como de autorregularse emocionalmente ante una situación adversa, de la cual no se sale pues como resiliente, se aprende, se cree, a qué más pude haber hecho, sino se desmoronó, se caen. Vamos a ir a la línea, porque está Catalina, mamá de Federico y Manuela. Catalina, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, Catalina. ¿Qué edades tienen Federico y Manuela? Bueno, Federico tiene tres meses y Manuela tiene 17 años, ya ninguno de los dos está en esta etapa. Bueno, ¿cuál es tu inquietud o qué vas a compartirnos? Mi inquietud es con mi sobrina, que sí tiene 21 meses, y es una situación muy parecida a la que hablaba la mamá anterior, y lo que pasa es que Martinita es una niña que es muy, como muy estilosiva, y entonces ella quiere hacer todo, quiere que la dejen hacer todo, y cuando se le dice que no, o se trata de contenerse, explota. Clarísimo. Explota. Manuela está dando su aporte ahí también. Bueno, no, realmente Catalina es básicamente lo mismo, es que el no a los 21 meses, que ya estamos llegando a esa transición que les decía de infante a preescolar, el no de todas maneras es algo que impacta a un niño, y el reto a hacer todo lo contrario lo impulsa a tener esta liberación de neurotransmisores, a que se bloqueen y a que hagan todo lo contrario. Entonces, es lo mismo, es tratar de anticipar a estos niños, aquí no estamos metiendo en otro programa, pero a estos chiquitos de esta edad, evitar decirles no, 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 porque esto lo que hace es que ellos lo intenten, entonces pongámosle las, digamos, lo que sí se puede, cómo sí se puede, cómo cambiar, no te montes en ese cubo, más bien decirles dale la vuelta y pasas por allí, o sea, cómo sí aplicarlo. En vez de decirles no corras, camina a mi lado, y yo uso mucho este ejemplo, no pienses en un gato rosado, o sea, uno ahí mismo tiene la imagen mental del gato rosado, ¿por qué? Porque es que el cerebro se confunde, pero uno tiene la capacidad de decir, no te vas a parar, uno alcanza a pensar, un niño no, un niño lo hace, cuando lo hace se gana el regaño, con el regaño se frustra, y esto es como un círculo, una bola de nieve que va creciendo, entonces más bien, más que la frustración ahora, que como ya lo expliqué en la llamada anterior, trabajémosle cómo sí y qué esperamos que se pueda hacer, que está permitido en cada casa y de acuerdo a cada expectativa de familia. Juli, pero en ese proceso de aprender, o de enseñarles a ellos a manejar la frustración, una cosa es anticiparse, que lo acabas de decir, pero se vale también tener a propósito acciones que los lleguen a sentirse frustrados de alguna manera para medir... Como sabotear, como si fuera un buenamiento. No sabotear, pero sí, yo sé que si le niego esto, él se va a incomodar, entonces hacerlo a propósito, a ver de qué manera reacciona, siendo uno consciente de ello también, para ver cómo actúa con él. Mira, Leo, esta es una buena pregunta, porque yo siempre, en la práctica, me encanta trabajar. La prevención, o sea, anticipe, dígale lo más detallado posible, vamos a ir a comprar un regalo, no, vamos a ir a comprar el regalo de tu amigo, y a ti no te voy a comprar nada, punto. O te voy a comprar una cosa, y el niño llega y se antoja del carro, era una cosa, pero es que yo pensaba una cosa, era lo que hay aquí en la caja antes de pagar, ¿cierto? Y el niño pensó una cosa grande, entonces lo más detallado posible, pero se vale cuando no podemos anticipar el post-problema, digámoslo así. Yo creo que un niño tiene tantas oportunidades de frustrarse en el día, ay, que yo no lo incitaría más, o sea, yo no lo... o lo haría jugando, saboteando, como en modo juego, porque es lo que hemos hablado, con la motivación, con algo divertido, un niño, el lenguaje corporal, esa rabiecita, ese hielo se rompe, entonces, ay, está tomando. Luego, por ejemplo, en el escenario del juego, es muy común que la usuario, siempre quieren ganar, o siempre quieren mandar, siempre quieren repartir, siempre quieren empezar, ahí es una buena oportunidad para medir ese tipo de cosas. Sí, ese es un momento de aprendizaje, exacto, eso sí puede ser, ¿por qué? Porque en esta hiperpaternidad, siempre los dejamos ganar, porque si no, apague y vámonos. Y ahí se crea a propósito esa situación. Exactamente, vale, vale, porque es momento de aprendizaje. Nos quedó algo por resolver, y es cuando nos vamos ya al otro extremo, y confundimos la tolerancia a la frustración, con la tolerancia al fracaso, y entonces son niños absolutamente cómodos, pues bien si sí, y bien si no, y si se da también, y si no, aquí estoy yo, y lo resolvemos después del corte, al que nos vamos con Grandesitas Pequeñitas. Grandesitas Pequeñitas, que tiene como protagonista hoy a Sara, donde viendo videos en YouTube, Sara, te pongo la canción del caballo. No, póngame esa de Amantes. ¿Cuál? ¿Amantes? Esa, que a mí también me gusta el reggaetón, no solo música de niños, yo escucho de todo. Ay, con cinco años y ya escucha de todo. Grandesitas Pequeñitas, ya volvemos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color, estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso. Paso a Paso. Hermosas, Mariana y Ana Sofía, están en nuestro Mamarazzi. Recuerden, pasoapaso.com videos, fotografías, grandes, citas pequeñitas y las compartimos aquí en Paso a Paso. Hoy hablamos de la importancia de la frustración en los niños. ¿Qué es lo realmente importante de la frustración? Pues así se llama el programa. Lo realmente importante de la frustración es la capacidad de un niño de autocontrolarse, autorregularse ante algo que no pudo lograr y encontrar las herramientas necesarias para ir fortaleciendo pues como ese sistema que cuando me vuelva a pasar sepa cómo reaccionar. ¿Y que las encuentren o no es definitivamente responsabilidad nuestra? Yo creo que es responsabilidad nuestra como cuidadores, pero ellos mismos cuando les damos ese empoderamiento y los dejamos tomar decisiones sobre su propia vida, pues digamos decisiones pues sencillas, ¿cierto? Empiezan ellos mismos a encontrar por qué les estamos ahí a su vez enseñando a tomar decisiones. Entonces, ¿por qué es importante la frustración? Porque nos da creatividad, porque nos da criterio, porque desarrollan una personalidad. Claro, aprenden a valorar las cosas y a darse cuenta que hay que hacer un esfuerzo, que no todo es tan fácil y que la vida realmente tiene, aquí el que me oiga de mamá o de psicóloga, pero que realmente la vida hay que luchar por muchas cosas y un ejemplo de eso es por ejemplo cuando uno los pone a borrar, o sea, es como un ejemplo más tangible de hágale, ¿quiere eso? Necesita 20 monedas más. ¿Cuántas? Sí, 20. Y lo logramos. Entonces, es importante que nos frustremos para poder desarrollarnos integralmente. El mío vende quesitos en el edificio para poder comprarse los carritos, porque es que esa vacuna, pues cada que íbamos a algún centro comercial del carrito estaba siendo muy fuerte y entonces ahora él sí está entendiendo un poco que hay que ahorrar y que hay que vender quesitos muchos para poder comprarse un carrito y va a funcionar. Pues bien, la pregunta que muchos nos hacemos es, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo les enseñamos? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cuál es nuestro papel? Entonces, como padres, frente al manejo de la frustración, ¿cuáles son esos tips para poder enseñarles a tolerar la frustración? Aquí está la práctica. Bien, hagamos como una especie de qué, manual, ¿será de tips? Sí, sugerencias. Exacto, ¿qué hacer? Bueno, yo pienso que lo más importante y aquí nos aplica como a todo, como el factor común en este tema de crianza que a ninguno nos dieron el manual de los hijos, ni nosotros como papás tenemos manuales. Demos ejemplo, cuando nos sintamos frustrados, no nos dejemos descomponer y nosotros somos los primeros que nos descomponemos cuando ellos hacen una pataleta y se frustran, pero no nos tiramos al suelo. Los niños con la expresión facial tienen, o sea, ya, nos vendemos. Con la cara que hacemos, con los ojos que abrimos, con las manos que movemos, ya el niño. En cualquier momento, no solo con ellos, sino no alcanzamos a cruzar con el semáforo en verde, eso nos frustra, no encontramos lo que queremos comprar en el mercado. Exacto, pero que ellos estén presentes. El esfuerzo, enseñarles que uno se tiene que esforzar, la perseverancia, por ejemplo. no hacerles todo. No hacerles todo, a ver, esa es otra opción, otro tip. Dejémosles, démosles oportunidades de que traten de hacer las cosas por sí solos y oportunidades, entre comillas, fáciles, que vamos a ir escalando, pero que ellos no se sientan fracasados, sino que lo logran, o sea, hicieron un esfuerzo y lo lograron. Otra opción es la perseverancia, a la primera vez no se logra algo, a la segunda se logra un poquito, siempre acompañados, para mí es muy importante este acompañamiento, no los dejamos solos, estamos como de lejitos, pero asegurándonos que vayan por el camino que queremos. Y el que persevera, alcanza. Entonces, eso se logra, es importante. Cuando haya una frustración, invitarlos también a crear, qué oportunidades hubo de aprendizaje. Cuando uno aprende después de un fracaso, el concepto queda, ese no se olvida, esas herramientas, esa capacidad de tomar esa decisión. ¿Qué más podemos decir aquí? Poner metas y objetivos claros, puede ser una buena... Sí, y es parte de lo que hablaba de la vida. Sí, dele claro... Eso me parece clave. Porque un niño hace su mayor esfuerzo, Leo, pero nunca va a cumplir con la expectativa de un adulto. Entonces, démosle los objetivos claros, bien entregaditos, para que ellos lo logren, salgan victoriosos, y eso solo me da la motivación para intentar algo un poquito más complejo. Eso es vital, porque poner expectativas no tan altas, pues le ahorra frustraciones a ellos y a uno como padres. A los dos. Así es, así es. Objetivos muy puntuales. Muy bien, pues quedó hecho entonces nuestro manual que básicamente se resume en dar ejemplo, educarles en la cultura del esfuerzo, no darles todo hecho, no ceder ante sus rabietas, marcarle objetivos claros, convertir la frustración en aprendizaje, enseñarles a ser perseverantes. Todo esto redonda finalmente como en niños resilientes, que salen avantes. Sí, que puedan ellos mismos resolver ese problema a través de... Eso sí, lo que digo Juli, me parece clave, siempre acompañarlos. sin hacerles todo. Se nos acabó esto. No bueno no dura, Juli, muchas gracias, pero antes de irnos tenemos un servicio social del que queremos se beneficien. Resulta que Verde Oliva Relax Center está ofreciendo estos cupos. Buscamos niños de escasos recursos, con alguna discapacidad, que no puedan tener acceso a fisioterapia o estimulación adecuada para realizarla en nuestro centro de manera adecuada en horarios específicos. favor comunicarse al 322-1254 o al 310-620-3105. Pondremos esta imagen en nuestras redes para que directamente se contacten con Verde Oliva aquellos padres, si ustedes conocen algún niño, algún vecino que necesite estas terapias, que sean de escasos recursos allí en Verde Oliva, se las van a hacer de manera gratuita, pero tienen que contactarse directamente. Quedan los teléfonos en nuestras redes sociales. A Verde Oliva de Antemano, mil gracias por este servicio, por ofrecer todas sus profesionales, su conocimiento a disposición de estos niños. Eso es trabajo en equipo. Importante eso, que realmente lo necesiten, que no tengan los recursos para acceder a estos servicios de manera particular. Aprovechen esta oportunidad. Willy, muchas gracias. Nos vemos mañana. Aquí estaremos, los esperamos. Está como... Yo tengo un dolor de espalda, no sé si es de cargar a Jajo o a Flo. No, pero mañana nos van a componer porque es que nos volvemos papás y nos duele todo. ¿Qué es lo que pasa? en las posturas, cómo nos agachamos al cargarlos, al recoger los juguetes, al bañarlos, tantas cosas, al alimentarlos, que aquí los esperamos para hablar de higiene postural cuando nos volvemos padres. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.